Margarita Sedeño felicitó hoy a la Policía Nacional por la captura de Alexis Villalona, quien fue detenido en la Comunidad del Fundo en el municipio de Baní, provincia de Peravia. ¡Excelente! ¡Buena labor, Policía RD! Ahora como todo delincuente que pague las consecuencias de sus actos. Así lo afirmó la ex-vicepresidenta de la República a través de su cuenta de Twitter. La saga de Alexis Villalona terminó. Increíble, ¿no? Piensen ustedes. Hola, Ibelice, mi amor. Don Alfredo. Buenos días, don Alfredo. Salud para usted, don Manuel Cabrera. Carolina Beltré. Salud. Miren, un pequeño accidente de tránsito. Una tontería, porque no hubo grandes daños. No se dañó el vehículo, no se... Gracias a Dios ninguna persona salió lesionada. Un pequeño accidente de tránsito. Se convirtió en un acontecimiento nacional. Cuando uno de los involucrados, el señor Villalona, en lugar de canalizar eso por una vía civilizada, tolerante, tuvo la torpeza, la brutalidad de caerle a golpe a la señora del accidente, en su pasola, que le había chocado levemente, como un pequeño acto, se convierte en una monstruosidad hoy en el mundo. Quedó catado en cámara la forma bestial en que este hombre golpeó y hasta abofeteó de manera tan dura y cruel que la lanzó al piso, al pavimento. ¿Qué distinto hubiese sido si se ponen de acuerdo y van a... a la policía de tránsito, no? ¿Qué distinto hubiese sido si se ponen de acuerdo ellos de forma privada? Mire, eso me sale por mil pesos, dos mil pesos. Deme para yo repararlo. Deme su teléfono. ¿Qué distinto hubiese sido si él dice, bueno, tal vez los dos tuvimos la culpa o usted la tuvo, pero total, gracias a Dios no pasó nada serio. ¿No? ¿Saben lo que ocurre? El cerebro... El cerebro está programado para actuar de forma consciente e inconsciente. El cerebro viejo, el cerebro antiguo, el cerebro de la defensa, el cerebro de las pulsiones, de los instintos, el cerebro que nos permitió correr, huir, defendernos, soportar frío, persecución, tormento. Ese cerebro es un sistema de alarma antiguo, primitivo. Y eso se entrena. Para eso existe la educación. Ustedes han notado que en los últimos tiempos los dominicanos... Yo vi a una señora que le cayó a galleta a un policía, pa, 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 y lo arañó y le hizo de todo. Por unanimidad. Y ustedes han visto policías que agarraron a un anciano, un oficial agarró a un anciano, y a un hombre desvalido, y lo extrayó contra un motor. Lo salandeó. El cerebro, el pobre cerebro, que no tiene las herramientas para buscar soluciones a conflictos y a problemas que se pueden resolver de manera... elemental. Por eso la educación, yo lo digo siempre, y no me canso de machacarlo. La educación es todo. Todo. Pero ¿cómo todo? Todo. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo es ese proceso de aprender si nadie... Nadie nos enseña? El cerebro que aprende solo. Nadie se mete ahí adentro a decirle qué hacer. Agarraron a Lessie. Porque también... Señores, si él va y se entrega de una vez y pide perdón, como lo dijo ayer, ya eso estuviera borrado de la memoria y tuviera una medida de coerción, pero no existiera una repulsa ni un rechazo tan grande a esta estupidez. Ah, no, entonces se esconde y sale a correr. ¿Saben cómo lo atraparon? Porque se fue corriendo. Agarraron a Lessie. ¿Por qué el país le puso tanta atención y se indignó tanto? Porque fue un rechazo tan burro, tan brutal, tan soberbio, tan inexplicable, que la gente... la gente se enfureció, se indignó de forma colectiva. Es que fue una barbarie en realidad. Ese fin de semana se mataron ocho y nadie se fijó en los ocho que se mataron a tiro por ahí, por la zona de Santo Domingo Este, en Santiago. La gente se enfocó en a Lessie Villalona. Se convirtió en el villano del principio de año. Y fue un acto muy brutal y abusivo, ¿no? Un pequeño acto puede convertirse en un turbión, ¿no? Es una monstruosidad si no sabemos administrarnos. ¿Cómo yo voy a discutir? A darle a una dama y dije, por un accidente. Ese tipo tenía que estar loco. Él dice que estaba borracho, que pide excusas. Debió de hacerlo de una vez ahí. Horas después que se filtró ese video. Pero... Desde Azo, saludo. Entonces, nada, terminó esa saga. Parece que en Vanilla hay como un virus porque apareció otro queriendo subir a la mala a una señora en un motor. La estrelló también. La estrelló, la encaramó, la golpeó. Lo están buscando a ese salvaje también. Wilson Hitche desde Detroit. Los seres humanos nacemos en bruto, ¿no? Entonces, hay que pulir nuestro pensamiento y nuestros actos. Este es un país que tiene una... Desde Salamanca. Ahí está la universidad del siglo XII. Ariel, saludo querido. Ariel, hacienda desde Salamanca. Entonces, nosotros los dominicanos tenemos una tremenda deficiencia. tenemos el peor sistema educativo del mundo. Sinceramente. Ya no es de América, es del mundo. El peor, don Jesús Martínez, allá en Brooklyn. El peor sistema educativo. Y tenemos un 42% de hogares que lo dirige una dama, una señora, una heroína, mujer sola. Los niños crecen sin padres. Tenemos una sociedad atravesada por el salvajismo. Creemos que las cosas se resuelven atropadas. Ahí hay otro video de unos choferes que tuvieron un roce, un roce. Sin daños mayores tampoco. ¿Y qué ocurrió? Que se lo resolvieron atropadas. A ver si atropadas dos hombres hasta medio obesos. Los dos se cansaron, se veían agotados, podía darle hasta un infarto. Atropadas, como si la trompada fuera a resolver un roce de vehículo. Tenemos una sociedad pobre, muy pobre. Don Pablo Contreras en Patterson y Don Bolívar en la antigua. Sí, es probable que tuviera Bolívar su trago arriba, ¿no? es una pena. Y la escuela, ustedes saben que sigue la escuela. Bueno, el joven de la zona oriental que recibió un disparo por un choque, dice Don Luis González, murió por dicho disparo. murió un joven, un choque, entonces lo recibieron a tiro. ¿Tú sabes lo que es? Eso se llama no medir, es un sistema viejo de pensamiento. Oye, pero si yo lo hiero, si lo mato, voy a ir preso, destruyo a mi familia, destruyo a la familia. No, por algo que se puede reparar. Qué bestialidad, qué barbarie. Además, hay mucha droga rebelice, tiene razón.